¡Protones! Bienvenidos a un nuevo video donde les voy a mostrar una herramienta que les va a facilitar completamente la vida que va a también definitivamente mostrarnos unos trucos esenciales para el streaming de películas y todo ese tipo de cosas y te va a dar la mayor seguridad posible para que navegues en internet. Eso creo que es lo más importante, ¿verdad? Y este video es patrocinado por nuestros amigos de CyberGhost VPN para que los conozcamos y obviamente tú disfrutes de la herramienta adecuada y puedas ir de maravilla y de rechupetes. Y recuerda que están los cursos para que tú te vuelvas experto en el mundo de las computadoras. Te dejo el link en la descripción para que aprendas todo lo que yo sé del mundo de las PCs. Pero ahora sí, vámonos a conocer CyberGhost VPN, que está de rechupetes. Primero que nada vamos a conocer que CyberGhost VPN es un servicio que nosotros podemos obtener a través de un software que descargamos de su página, en el cual nosotros vamos a literalmente convertir nuestra computadora en una máquina totalmente segura para navegar en internet. ¿Por qué? Porque CyberGhost lo que hace es brincar la conexión que nosotros tenemos y nos asigna una conexión ya sea en Estados Unidos, en Alemania, en Argentina o en otras partes del mundo para que nosotros seamos 100% seguros con nuestra navegación en internet. En la cual nosotros vamos a tener demasiadas ventajas. Una que me llamó mucho la atención es de cuando nosotros adquirimos por ahí vuelos o adquirimos por ahí paquetes para hoteles y cosas de ese estilo. Ya ven que nos tienen bien rastreados y luego empiezan a aumentar el costo. Te ponen que tienes solamente 3 minutos para comprarle cosas de ese estilo. Con CyberGhost vamos a eliminar completamente. Pero, 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 hay unas cosas bastante importantes como el streaming de películas como Netflix o Disney Plus. Por ahí podemos hacer unos truquitos que más adelante les voy a mostrar con CyberGhost VPN. El cual pues es el software literalmente para que nosotros podamos utilizar diferentes servidores a nivel mundial porque cuenta con más de 7400 servidores a nivel mundial para que nosotros podamos conectarnos sin complicaciones. Y de esta manera, como les digo, tener una navegación totalmente segura. O también por ahí podemos hacer múltiples cuentas y demás cosas en diferentes tipos de países para que nosotros disfrutemos muchos tipos de servicios a nivel mundial. Así que ya no vas a tener problema de que, oye, pues yo estoy en México pero quiero adquirir algo de España. Pues te conectas como si fueras de allá y lo adquieres literalmente así de fácil. En verdad es una herramienta bastante ya conocida. Hay muchos usuarios, de hecho estamos hablando de millones de usuarios a nivel mundial que ya usan la herramienta de CyberGhost VPN. Por lo tanto es una herramienta bastante conocida, bastante confiable. Ustedes no van a tener complicaciones para instalar esta herramienta en su computadora que la verdad es bastante sencillo, ¿ok? Hacer esto, así que no van a tener problemas. De hecho ni se las voy a mostrar por acá porque es algo súper mega rapidísimo. Ahora, navegando un poquito con la página nos damos cuenta que en este momento nosotros tenemos un 83% de descuento en este software, el CyberGhost VPN. El cual con nuestro link que van a encontrar en la descripción les van a dar unos meses extra de este servicio. Aparte de que ustedes contratan con tanto descuento que tienen gracias a nuestros amigos de CyberGhost que nos lo dieron a través de este canal, pues van a tener cuatro meses extras para que ustedes puedan adquirir este CyberGhost y gastar lo menos posible. Y puedan utilizarlo y definitivamente lo vayan directamente a poner a trabajar en este momento. En esta página que ustedes están viendo, pues bueno, vamos a encontrar literalmente toda la información de CyberGhost. Si tú quieres saber más, ¿qué es todo lo que nosotros podemos hacer? Ahí vamos a encontrar en la parte superior qué es, cómo ocultar la IP, descargas P2P seguras, desbloquear streaming, que era lo que les decía, VPNs para viajar. También encontramos todas las funciones que podemos hacer, por qué elegirlos. Tenemos por ahí aplicaciones que podemos utilizarlo tanto en celular como en computadora de escritorio. Mucho ojo en este apartado. Podemos utilizarlo en tu computadora de escritorio, ya sea Windows o Mac, o también podemos utilizarlo en tu celular, ya sea un iPhone o ya sea un Android. Así que los dispositivos en general son totalmente compatibles con CyberGhost VPN y no vas a tener problema alguno. De hecho, esto se puede conectar ahí en consolas y demás por si ustedes quieren definitivamente tener una conexión independiente a la de su país en este momento. Ahora, vamos a algo importante. Vamos a mostrar cómo funciona este CyberGhost VPN. Nos vamos a venir a mi computadora, donde yo ya tengo conectado mi CyberGhost VPN en mi computadora. Lo que hice fue ya adquirir mi licencia definitivamente, ya lo activé. Puse por ahí todas las cuestiones básicas de la instalación y todo eso y ya lo tenemos para ponerlo a funcionar inmediatamente. Aquí tenemos algo bastante bueno para que presten atención. ¿Qué tienen? Servicio al cliente de 24.7, literalmente. Todos los días, todo el año tienen atención al cliente para que si tú tienes algún problema a nivel mundial, ellos te puedan atender inmediatamente, así como lo estás escuchando. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a encender o nosotros podemos seleccionar. Miren, yo me quiero conectar en Alemania, ok. Le damos conectar, esperamos. Puede tardar algunos segunditos y se conecta. Muy bien, ahora que ya lo tenemos por acá activo, pusimos lo de Alemania, nos vamos a nuestro explorador donde yo ya tenía abierto YouTube. Le voy a dar F5 para que vean inmediatamente cómo nos muestra puras cosas en explorar que son de Alemania. Sí, desde ahí partes inmediatamente a que tú estás demostrando en este momento que estás conectado desde Frankfurt, Alemania. Así literalmente. Pero bueno, aquí lo importante es que ya identificamos que así de inmediatamente nos puede conectar, simplemente cambiando, nos puede conectar la región a donde nosotros queramos. ¿Qué le vamos a sacar provecho? Vámonos a conectar a Netflix para que vean que podemos sacarle provecho. Primero que nada, voy a apagar mi CyberGhost porque quiero mostrarles qué nos enseña ahorita en México, qué tendencias hay en México y qué tipo de contenido hay por acá. Muy bien, ahora que ya estamos dentro de Netflix, pues bueno, vamos a ver que por acá aparece pues todo completamente lo que vemos los mexicanos, ¿ok? Vemos por ahí Luis Miguel, Lucifer, por ahí falsa identidad, quién mató a Sara. Es lo que normalmente todos los mexicanos están viendo en este momento con Netflix, ¿ok? Y te aparecen todas las películas. Pero aquí hay que poner atención en varios detalles, que hay muchísimas películas o series que aparecen en Estados Unidos que no aparecen en México. ¿Qué hacemos? Únicamente vamos, encendemos el CyberGhost VPN conectándonos a Estados Unidos. Así de fácil, así de sencillo. Y una vez que este se conecte, pues únicamente vamos otra vez al explorador, le damos F5, ¿ok? Y ya. Con esto vamos a tener toda la cartelera que hay disponible en Estados Unidos y buscar aquellas películas, pues, que sean completamente diferentes. Y ahora sí, pues, ya que cargó, miren, vamos a ver sus tendencias. Ve, ya no tenemos a Luis Miguel por ahí. Ya tenemos completamente unas tendencias diferentes, ¿eh? Totalmente diferentes. Sí, obviamente nuestra cuenta, pues, está en español, pero ya tenemos disponible todo lo que encontramos en Estados Unidos de contenido completamente libre para nosotros. Si ustedes identificaron que en Estados Unidos hay alguna película, hay algo que no pueden ver en Netflix México, con este CyberGhost VPN inmediatamente lo van a poder encontrar. Y esto no es únicamente con Netflix, también lo podemos hacer con Disney Plus, que muchas personas lo buscan porque, pues, tienen contenido completamente diferente en Estados Unidos que en México. Y así como se lo mostré con Disney Plus, así como les estoy dando este ejemplo que están viendo en pantalla, pues, podemos hacerlo con muchísimas plataformas de streaming en línea, ¿ok? Y pueden identificar cualquier película, cualquier serie a nivel mundial con este Cyberpunk y ponerse a reproducirla. Así de fácil, así de sencillo. Pero la verdad es bastante fácil identificar las películas con CyberGhost VPN porque podemos identificarlas rápidamente si están en Estados Unidos, en Alemania, en Asia o donde sea y ponernos a verlas inmediatamente, así como lo están escuchando. Así que ustedes ahora ya tienen una herramienta totalmente legal para que puedan utilizarla en este mismo instante y que no tengan complicaciones o no tengan que viajar o vivir en otro lado del mundo y puedan con total seguridad navegar todo el tiempo. Sí, en Internet con CyberGhost VPN. Hay una mosca por aquí, en el estudio. Pero listo, mis queridos protones, ahí tienen a CyberGhost VPN, el cual patrocinó, obviamente, este video para que ustedes lo conozcan. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.